Sí, efectivamente acabamos de concluir la séptima sesión ordinaria del corriente año donde se han aprobado varias iniciativas muy importantes para el municipio. Yo quiero destacar algunas, puntualmente se ha autorizado al Departamento Ejecutivo y se ha aprobado un pliego de licitación para licitar dos talleres de revisión técnica vehicular en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La idea es que estos talleres estén de alguna manera separados en cuanto a la geografía brindando o acercando este servicio a los vecinos de distintos sectores de la ciudad. También hemos aprobado una ordenanza muy importante que tiene que ver con la modernización del municipio capitalino, la posibilidad de generar la digitalización dentro del ámbito municipal y seguir avanzando en este proceso que ya se ha dado con herramientas tan importantes como el SUBE o el aplicativo de estacionamiento medido, pero en este caso ya sobre los expedientes. La idea de poder tener expedientes digitales como una forma de colaborar con el proceso ambiental y a la misma vez eliminar o ir paulatinamente eliminando el uso de papel dentro del municipio capitalino. Otra ordenanza muy importante que ha sido aprobada en el día de hoy es la adhesión a la red de municipios turísticos por parte del municipio de la capital como una forma de seguir trabajando en el área de turismo, pensando en la gran alternativa económica, en la gran alternativa productiva que significa esto para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que como decía recién, entre otras ordenanzas, ordenanzas muy importantes han sido aprobada en el día de hoy. Quiero agradecer el acompañamiento de todo el cuerpo de concejales. La verdad que este instrumento legal, esta ordenanza que nos va a permitir ser parte de la red federal de municipios turísticos, nos va a poner primero en el mapa de la mayoría de municipios que ya tienen un perfil y están siendo hiper reconocidos por el tema del desarrollo turístico a nivel nacional, nos va a permitir acceder a capacitaciones, a intercambios de conocimiento, a intercambios de experiencias, a intercambios también de algunas ordenanzas y sistemas jurídicos de cómo se trabaja con los actores del sector turístico y por lo tanto creo que va a ser muy provechoso para nosotros como ciudad. San Salvador ha crecido en los últimos años de manera muy notoria, ha empezado también a ser reconocida, pero estamos como digo yo, es en desarrollo o somos un destino emergente. Entonces ahora nos va a permitir estar en contacto con municipios, con ciudades que tienen un perfil hiper conocido como Mar del Plata, Ciudad de Córdoba Capital, Bariloche, Mendoza Capital y otros destinos que son muy conocidos. Así que estamos muy contentos por eso, seguimos trabajando en una agenda que permita posicionar a San Salvador, pero también que permita tener este tipo de intercambio con otras ciudades que ya son un ícono a nivel nacional en el turismo y algunas otras como Bariloche a nivel internacional.